Ok, ok. Bueno, vamos ahora sí a comenzar. Presentaciones, pues bueno. Primero que nada, soy conocido en el mundo del speedrun como el sabroso. Bueno, en sí mi canal era dedicado 100% a fighting games. Hasta que igual se me fue acabando más o menos el interés en eso. Y pues me dediqué a speedrunear algunos juegos. Entre ellos mi segundo juego de speedrun de hecho es Dikis C1 o Donkey Kong Country. En la categoría que actualmente se llama Old Stages Modern. Old Stages Modern viene siendo que vamos a jugar todos los niveles del juego. Y no vamos a jugarlos con alguna restricción en particular. De hecho en las reglas de la categoría tenemos permitidos todo tipo de glitches. Siempre y cuando terminemos todos los niveles del juego. Ese es todo el punto, ok. Ahora sí, pues speedrunear, Dikis C1 o Donkey Kong Country. Pues bueno, nuestras formas de movimiento van a ser... Bueno, primero que nada va a estar indicado todo aquí en la parte baja de mi cámara. Con un Input Viewer que nos va a estar mostrando los Inputs que voy haciendo en el control. Este es un Input Viewer físico que tengo conectado a la consola, entre el control y la consola. Pues aquí de hecho puedes ver lo del movimiento del D-pad, LR, XY, VIA, etc. Ok. En Donkey Kong Country tenemos la función de rodar. Esta va a ser nuestra función principal para ir acelerando el movimiento. Normalmente en Donkey Kong Country rodar nos va a dar aceleración tal cual. Si se fijan, empezamos un poquito más rápido en la velocidad de ruede que la velocidad si nada más vamos corriendo. Es un poquito más rápida, es ligeramente más rápido. Y las velocidades entre Donkey y Diddy van aumentando a manera que vamos eliminando enemigos en nuestro camino. Puedo eliminar estos dos y se va a acelerar un poquito. Puedo eliminar estos tres que vienen aquí. Si se fijan, la cámara empezó a acelerar, empezó a apurar el paso porque ya no estaba yo adelantando. Entonces, pues sí, vamos a... Esa va a ser nuestra manera principal de poder movernos en el juego. Sí, la manera principal de acelerar el juego. Entonces, cuando caminamos y luego rodamos, este... El ruede va a llegar a un estado que le llamamos Dead Roll o un roll muerto tal cual. Pues esto. Pues se va a pausar casi al final del roll. Entonces es a donde no queremos que llegue. Si comenzamos nada más a correr, básicamente lo que va a iniciar a ser Diddy o Donkey va a ser rodar y luego correr. Entonces va a ser esto. ¿Sí? Pues ahí, por ejemplo, ya no nos detuvo. Pero ya no mantenemos la aceleración que tenemos cuando estamos rodando. Entonces, una de las maneras que tenemos para mantener la aceleración es saltar. Antes de que se muera nuestro roll, simplemente saltamos. Y esta es la manera en la cual vamos a mantener un poco de aceleración. Ahora, algo importante con los rolls es que a partir de plataformas o a partir de la esquina de una plataforma podemos mantener un poco la posición vertical en la que iniciamos el roll. Por ejemplo, si hago el roll aquí desde el medio, vemos que inmediatamente baja Diddy. ¿Sí? Si lo hago desde la orilla, ahí vemos que como que mantiene su posición vertical un poquito más tiempo. Esto va a ser importante para algunos rolls durante el juego para poder alcanzar algunos ciertos lugares con esta aceleración. Y, pues, lo que voy a enseñar primero va a ser un skip que vamos a estar haciendo a lo largo del juego. Esto es en específico para la versión 1.0 y 1.1 del juego. Más tarde los voy a mostrar porque no en otra versión. Pero bueno, cuando salimos aquí del nivel empezamos a machear botones. Entonces, sí, y si se ven y se dan cuenta, interrumpimos ahí el fanfare o la celebración que tienen los changos al salir de cada nivel. Sí, esto va a ser importante que no va a ser posible hacerlo en la versión 1.2. Entonces, ahorita, al rato vamos a ver cómo identificar las versiones. Ahorita vamos más adelante con eso. Bueno. Ahora sí, en cuanto a mecánicas generales que estamos explicando que son los rolls tal cual. Hay otra mecánica que es la llamada barrel boost. Esta mecánica la utilizamos, de hecho, a lo largo de esta run. Únicamente en este stage. Y este barrel boost. Básicamente es un pequeño. Es una pequeña aceleración. Cuando cargamos un barril. Y saltamos durante una rampa. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esa pequeña rampa. Que está justo al lado derecho del barril metálico. Entonces, si hacemos un salto ahí. Si se fijan, como que empezó a acelerar Didi. Entonces aquí, en esta rampa donde estamos justamente. Si hacemos otro salto con este barril. Y si se fijan, acelera un poco Didi. Y pues nos pasamos un poquito ahí de ese nuevo barril. ¿Sí? Esa es una de las mecánicas generales. O bueno. Hay pasadizos donde vamos a tener que ir agachados en el juego. Entonces vamos a ver un pequeño skip. Que se va a hacer en todos los pasadizos que estén en ese. En esa presentación. Que. Lo vamos a ver aquí. Justo en este nivel. Que son estos espacios donde nada más nos vamos a agacharlos. O sea, si se fijan. Cada que entramos. Didi cambia la animación. Se va un poquito más lento. Y pues bueno. Ahí ya no importa si tenemos o no. El botón Y. Pulsado. No hace ningún efecto. Vamos a la misma velocidad siempre. Entonces aquí en estos espacios. Lo que vamos a hacer es. Agacharnos. Y masear el salto. Es smash, smash, smash. Nuestro botón B. Entonces es importante que se mantenga. Abajo derecha. O abajo izquierda. Dependiendo hacia donde estemos pasando. Y saltar. Aquí pues bueno. Ya nada más con el botón Y. Vamos acelerando un poquito el movimiento. Y si se fijan. Nada más ahí lo pasé con dos saltos. Uno, dos. Y ya pasé. Uno, dos. Ya pasé. Otra cosa que hay. O que existe. Es el. Es el. Crawl Space. Advance. Crawl Space. Que básicamente es acelerar. Esta. Estas zonas. Con un pequeño zip. Que se puede hacer. Entonces por ejemplo. Aquí. Si se fijan. Todo el tiempo estamos en la animación de salto. A lo mejor estamos en la animación de agacharnos. Pero si nos vamos a la animación de agacharnos. Y rodamos. Rodamos afuera. Si. Si se fijan. Salté. Y luego nos fuimos para afuera. Entonces. Cosa importante. Es que si no pasamos. Mucho de esto. Vamos a rodar. Del lado más cercano. De donde podamos salir. Entonces por ejemplo. En esta posición. Donde estoy exactamente ahora. Voy a salir del lado izquierdo. Si. Si se fijan. Ahí salió del lado izquierdo. Pero. En esta posición. Ya salgo del lado derecho. Ok. Esto no es importante. Es nada más como para. Mencionar como una. Estrategia un poco más avanzada. Pero es nada más importante. Que sepan que existe. Porque existen. Varias. Ahora sí que. Optimizaciones. Durante el juego. Para poder acelerar. Este espíritu. Son los. Tire roads. O lo que se dice en español. Los. Rodar. Encima de una llanta. Ok. Rodar encima de una llanta. Únicamente es posible. En los. Costados de la llanta. Si. Entonces por ejemplo. Si yo quiero rodar. Vamos a hacer un save state aquí. Si yo quiero rodar. Desde esa llanta. Que está a mi derecha. Tengo que hacer el rol. Desde el costado derecho. O desde el costado izquierdo. Si. Entonces si fijan. Yo lo que hago. Para poder hacerlo más consistente. Es saltar hacia en medio. Y hacer un doble tap. Al y. Esto es con la finalidad. De que. El primer tap. Es nada más. Como que un fake. Entre comillas. O sea. Nada más. Le va a dar el timing. A que el segundo tap. Ya sea. Cuando Diddy. Está en la posición correcta. Entonces. Cuando hago este. Tap. Ahí ya funciona. Ahí por ejemplo. Nada más. Lo intenté con uno. Lo intenté con uno otra vez. Ahí lo intenté con uno. Y ya salió. Porque ya. Ya caímos un costado. ¿Sí? Pero si no caigo con uno. Este. Si caigo muy en medio. Lo que me facilita ahí el. El tie roll. Sería ese doble tap. ¿Ok? Este. Este igual. Es un. Es un roll difícil. Es un roll avanzado. Entonces. Como depende mucho de la posición. Esto también. Es. Únicamente una optimización. Realmente no es necesaria. Y no lo vamos a ver. En la ruta. Que vamos a ver. De principiante. De este juego. Ok. Vamos a ir a otro tema. Que de hecho. Lo podemos ver aquí. Que son los. Super jumps. Y los super jumps. Es una técnica. Que si vamos a utilizar. Durante esta ruta. Cuando. Matamos a uno. De nuestros changuitos. Cuando matamos a uno. De nuestros changuitos. Este comienza a correr. Entonces. Por ejemplo. Si se fijan ahí. Didi. Ya estaba justo. Antes de una pared. Y lo que hice fue. Saltar a infinito. Ahora el juego. Para Didi. En específico. Tiene ya. Esa velocidad. De que Didi. Va a saltar a infinito. Entonces. Cuando reaparezca Didi. Si nosotros dejamos. El botón B presionado. Cuando el rebote. Encima de un enemigo. Va a saltar a infinito. Con que hacerlo completo. Para que salga correctamente. Ahí está. Si se fijan. Ya dejé yo. El salto. Presionado. Y Didi sigue saltando. Entonces eso nos va a poder. Ayudar en algunos stages. A pasarlos. No más rápido. Pero si a pasarlos más fácil. Y. Este. Igual. Como siguió subiendo. Infinitamente. Pues va a tardar. Muchísimo en bajar. Ahí voy a dejar el ejemplo. Nada más para ver. Cuánto se tarda en bajar. Ahí está. Ahí ya bajé. Ya bajó. Como un minuto y medio. Algo así. Y no se ve el personaje. Glitches locos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Exacto. Sí. Glitches locos. Aquí los changos voladores ganan. Eso es lo bonito de este speedrun. Pero vamos ahora a algo difícil. Y esto igual. Es solo para que sepan que existe. Porque debido a este super jump. Existe otra técnica. Técnica llamada super jump roll. Que esa la vamos a ver aquí. Ok. Listo. Esa es la técnica. Este es el super jump roll. Sí. Aquí básicamente en resumen. Lo que estamos haciendo es. Hacer también un super jump. Pero. Justamente. En el frame. Donde vamos a. Tocar al kremlin. Ejecutamos un roll. Y nos quedamos con la animación del roll. Y esto lo que provoca es que nos quedamos con esa aceleración de haber rodado. Golpeando un enemigo. Entonces nos vamos a quedar con la velocidad de. Para términos de Didi. Y nos vamos a quedar con una velocidad de. 1,408. No sé qué unidades sean. Pero bueno. Cierto. Antes de mencionarles. Las velocidades que. Van obteniendo Didi y Donkey. Son diferentes. Pero los dos. Al chocar. Cuatro enemigos. O al matar cuatro enemigos. Obtienen la misma velocidad. Que es 2,048. Ya veo otra técnica que vamos a ver mucho más adelante. Vamos a ir al escenario donde se hace. Que es algo que se descubrió apenas en 2019. Esta técnica pues hizo mucho más consistente este escenario. Que es el escenario de Misty Mine. Y este. Y esta técnica se llama Super Free Roll. El Super Jump Roll que acabamos de ver. Es una técnica Frame Perfect. Tenemos un solo Frame para presionar el botón Y. Al momento correcto. Y que nos acelere. Esta es la otra técnica. Super Free Roll. Involucra esta cuerda de hecho. Hacer un Super Jump a una cuerda. Y si se fijan ya todo el tiempo estuve con el botón Y. Estuve nada más activando el Roll. Y voy ganando la aceleración. Este. Que ganaría con un Super Jump Roll. Pero sin el requisito de que solo necesito un frame para poder presionar el botón Y. Sí. Por eso esto se llama Super Free Roll. Es nada más como que. Con quien dice un término mamilas. Que le da a la raza de Dickie C. Este. Para decir que es muy muy fácil la técnica a comparación de un Super Jump Roll. Y pues bueno. La última técnica que vamos a ver. De hecho. Vamos a ver. Que viene siendo el Funky Star. Esta técnica es. Única y exclusivamente. Este. Disponible. En la versión 1.0 del juego. So. Por ejemplo. Ahora mismo. Lo que voy a hacer es tomar los cartuchos que tengo. Aquí para ejemplos. Tengo dos cartuchos de Donkey Kong Country. Sí. Este que no tiene etiqueta. Es el cartucho que tengo desde siempre. Y este que compré mucho. Más adelante. Su cartucho que es la versión 1.2. Ok. Y ahora vamos con el tutorial de cómo comprobar. Qué versión de Donkey Kong Country tienes. Entonces. Lo primero que vamos a hacer es. Conectar bien el cartucho. Gracias. Bueno. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es que cuando aparece Cranky Kong. Aquí en el inicio del juego vamos a presionar Start. Y luego vamos a machear dos o tres veces la flecha hacia abajo. Esto se debe a que el juego espera un código que viene siendo el código Diddy. Esto es por las iniciales Down, Y, Down, Down, Y. Las iniciales en inglés. Y ese código nos habilita a entrar a un escenario bonus con varios bonus de los animales dorados. Entonces, si iniciamos el juego, normalmente debería de salir Donkey Kong y se debería de cambiar de música. Pero miren lo que va a pasar. Sí. Empezamos con el funky playing. Y no cambia la música. Entonces, nos ahorramos por ahí algo cerca de un segundo. Y esta es, como quien dice, uno de los glitches importantes de los que parten la categoría entre Old Stages Modern y Old Stages Legacy. Old Stages Legacy. Esa categoría no nos permite glitches que se descubrieron de 2015 hacia adelante. Me parece ser. Igual, cualquier duda, ahí pueden checar las reglas en speedrun.com. Y, pues bueno. Entonces, dijimos que esta es una versión 1.0. Entonces, por ejemplo, si no nos salió este truco, el funky star. Pues tampoco nos va a salir el fanfare skip. O el skip que hay de la celebración de cada nivel. Pero, pues bueno. Aquí sí nos funciona todo. Pues por eso esta, digamos que es la versión más rápida. Aparte de varios otros glitches. La versión 1.1 funciona en la versión 1.2 es la única que va a tener su propia ruta para este tutorial. Ahora vamos precisamente con la versión 1.2. 1.2 del juego. Entonces, igual. No sabemos qué versión es, entre comillas. Vamos a... Oh, va a empezar Cranky aquí. Vamos a presionar Start. Abajo, abajo, abajo. Ok. Qué madrugadores. Sí, sí, sí. Qué onda, qué onda, Reference. Vamos a hacer un nuevo archivo. Vamos a poner One Player. Y si se fijan, ya no funcionó el glitch de Funky Star. Es únicamente de 1.0. Si fuera... Entonces, se supone que no sabemos si es 1.1 o 1.2 esta versión. Entonces, lo que vamos a hacer para confirmar si es cualquiera de esas otras dos versiones. Es simplemente terminar un nivel y masear los botones para hacer el skip de la celebración de Donkey Kong. Entonces, vamos a hacer eso. Fue un Death Roll. Pero bueno, vamos a hacer esto. Masear, 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 masear. Y si se fijan, en ningún momento se interrumpió la celebración. O sea, eso quiere decir que esta es una versión 1.2 del cartucho. Entonces, detalles con la versión 1.2. No funciona ese glitch. En estas esquinas. Si estamos nada más con un changuito, de hecho, lo vamos a hacer así. Vamos a perder a Donkey primero. Tenemos algo que se llama Map Warps. ¿Sí? Que básicamente si maseamos, bueno, si tocamos cualquiera de los cuatro botones, X, B, Y o A, en un frame exacto, vamos a poder hacer un warp hacia un stage diferente en estas esquinas. Esas esquinas únicamente están presentes en el mundo 1. Pero como ven, aquí no funciona. Si nos regresamos otra vez al cartucho 1.0. Maseamos. Y ahora si maseamos aquí. Vamos a ver si le atino al frame. Ahí si se fijan, ya cargó un stage. Y nos llevó a Orangutangan, que es un stage del mundo 3. Entonces, ahí tenemos Map Warps. Estos son importantes también en esta ruta de speedrun. Nada más conocerlos. Porque los vamos a estar utilizando. Pero, si están jugando la versión 1.2, no va a ser posible utilizarlos. Entonces, para los que únicamente tengan oportunidad de jugar en la versión 1.2, que nada más van a ser los jugadores de Nintendo Switch, este, si va a haber ruta que les voy a enseñar para esa versión en específico. Para la versión 1.0 y 1.1 va a ser toda la ruta de más, ¿ok? Pero bueno, hasta ahí básicamente serían todas las técnicas generales.